Nathalie Humaña se ha vuelto tendencia en redes sociales por el romance que está teniendo en The Realty La Casa de los Famosos con el panameño Miguel Melfi, aún estando casada con Alejandro Estrada, quien fue invitado ayer al set de grabación de La Casa de los Famosos y hasta le hicieron la invitación para que entrara en ese mismo momento a la casa, pero este no quiso, dijo que iba a poner unas condiciones para entrar. Lo cierto es que durante el tiempo que estuvo Alejandro en la casa, pudo responder varias preguntas acerca de esta situación que está pasando con su esposa, pero llegamos a la conclusión, lo que yo entendí que él quería hacer era defender a Nathalie y quería como prácticamente echarle la culpa a Melfi, pues este decía que Melfi era quien había dado paso para esto, que si sabía que era una mujer para casa, ¿para qué se le acercaba? Que él era el que no respetaba, mientras que hubo un momento que Carla le dijo ¿por qué Nathalie no le había puesto un límite? Este dijo que bueno, que Melfi era muy joven, que de pronto no era consciente de las cosas, pero eso no es excusa. Igual realmente quien tenía que respetar la relación es Nathalie, que es la persona que está casada, así que Alejandro ahí sí no sé qué está tratando de decir y por qué entiende las cosas de esa manera, aunque se notó que es totalmente un caballero, pero tiene que ser consciente de que Nathalie también la está embarrando y no solamente es Melfi echándole la culpa solamente al panameño, que si bien puede estar mostrando eso frente a las cámaras, este chico viene ya de realities y puede hasta incluso hacer una estrategia de él. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.